Si estáis aquí es porque os interesa el juego por streaming y estos últimos meses hemos visto que diferentes compañías como Google, Nvidia o Sony se han puesto las pilas en esta tecnología para ofrecer la posibilidad de jugar sin tener una consola física. Ahora llega Microsoft que, aunque ya tenía el sistema xCloud en algunas regiones, no lo había lanzado en nuestro territorio. Y ahora con los servidores Azure cerquita de nosotros sí que podemos daros una experiencia con el servicio de juego por streaming de Microsoft. De momento debemos decir que no vamos a hacer un análisis de este sistema, ya que es una beta, es algo que Microsoft está promocionando de forma muy tímida porque es una beta, y además no está disponible en todos los sistemas en los que llegará en un futuro. De momento para jugar necesitamos un sistema Android, una línea de 10 megas por segundo de bajada, Microsoft no especifica la subida pero cuanto más alta sea mejor, y un mando Bluetooth. Los de Redmond dicen que funciona mejor con un mando de Xbox One V2 que es el que tiene Bluetooth incorporado. Y aunque es lógico porque el mapeo de botones es el adecuado para ese mando, hemos intentado jugar tanto con el mando V2 como con un DualShock 4 y el mando de estadía por cable. Funciona con esos tres mandos además de con cualquier mando Bluetooth que tengáis en casa y podéis sincronizar al teléfono móvil. Algo que nos habéis preguntado estos días es si funciona en un Fire TV Stick, en una Nvidia Shield o en una Mi Box S, ya que son sistemas Android TV. Bueno, el Fire TV es Android TV aunque está un poco capado. Hemos intentado jugar en el dispositivo de Amazon y la experiencia es nefasta. No hay aplicación oficial todavía, tenemos que bajarnos la APK y no funciona nada bien. En una Mi Box S de Xiaomi o en una Nvidia Shield sí que va bastante bien. Está capado a 720p pero esto no es culpa del sistema, también está capado en móviles y es que lo que hay dentro de los servidores de xCloud son Xbox One S. Esto significa que la calidad de imagen que vamos a tener en xCloud va a ser la misma que tendríamos si estuviéramos con una Xbox One S conectada a la televisión. No podemos pedir más allá de 720p, hay muchos juegos que no llegan a los 60 frames por segundo y al final pues la calidad de texturas, de resolución, de sombras y ese tipo de elementos como la distancia de dibujado es el que encontraríamos en la veterana consola de Microsoft. En el texto hemos comparado en algunas imágenes con Xbox One X y es sólo algo curioso para que veáis el cambio de una u otra. Evidentemente hay juegos en los que se nota muchísimo más, por ejemplo Forza Horizon 4 en Xbox One X funciona genial, tiene una cantidad de detalles espectacular y en One S pues evidentemente baja un poquito el pistón. Destiny 2 igual, aunque se mantiene un poquito mejor. Halo 5, aunque no está muy bien optimizado para One X, sí que se nota el cambio de resolución. Y otros como Ori and the Blind Forest o Yakuza 0, por ejemplo, que están en el servicio de xCloud, sí que se nota mucho menos el salto del servicio por streaming a una One X. Y es que de uno a otro lo único que cambia más o menos es la resolución 4K de la consola a 720p de la señal que tenemos en el teléfono móvil. Ahora vamos con la experiencia y lo vamos a dividir en tres apartados. El primero es hablar de la aplicación. Tenemos una aplicación que debemos bajar que se llama Xbox Game Streaming. Aquí podemos acceder a Game Console, que es hacer el streaming local de nuestra consola a la pantalla del teléfono, o xCloud, que es el sistema del que estamos hablando, que es el juego por streaming sin necesidad de tener una Xbox en casa. Lo interesante es que funciona muy bien. No podemos ver ni los logros, ni los amigos, ni hacer capturas, pero tenemos una lista de unos 100 juegos que va aumentando y que Microsoft ya ha prometido que va a adaptar al ritmo de Game Pass para añadir juegos. Y realmente es algo tan sencillo como darle a jugar al juego que queramos, darle a jugar al iconito que aparece, la partida se sincroniza con nuestra partida de Xbox Live. Así tenemos una partida empezada, por ejemplo, en una consola y la podemos continuar desde el mismo punto en el teléfono. Y ya está, entramos sin tiempos de carga iniciales ni nada. No hay instalación de juego, no hay instalación de parche y lo único que tenemos es una espera de unos 20-30 segundos desde que elegimos el juego hasta que empezamos a jugar. Y si encontramos una cola, no son colas en las que nos digan hay X jugadores por delante de ti. Simplemente tardamos un minuto como máximo, que es el tiempo que estuvimos esperando, por ejemplo, para Bloodstained, que realmente es el juego que más ha tardado en cargar, siempre tarda un minutito, no sabemos por qué. Y ya estamos en la pantalla principal del título. Algo que hay que señalar, los tiempos de carga son muy similares entre la consola local y esta xCloud porque no son sistemas tan preparados para el futuro, entre comillas, como una Stadia que lleva SSDs o algo así. Entonces es la experiencia 1-1 que tendríamos en una One S, pero en el móvil. El segundo punto que hay que destacar es la experiencia jugando. Y aquí sí que también hay que dividir en tres subapartados. Hay mucho catálogo, hay mucho tipo de juego diferente, pero yo dividiría en lucha, shooter y aventura y conducción. Los de conducción son, por calidad de imagen y respuesta, los que peor me han ido. Y hablando con otros compañeros y amigos, hemos coincidido que la respuesta no está muy bien. Como vas a mucha velocidad, parece que al escenario le cuesta cargar y realmente no es una experiencia cómoda. De hecho, en Forza 7 es un juego bastante complicado en xCloud porque como es un juego en el que tienes que afinar tanto la puntería a la hora de tomar curvas, adelantar y todo eso, no es viable jugarlo por streaming. Forza Horizon 4 va un poquito mejor, pero tampoco es nada del otro mundo. Entre medias tenemos los juegos de lucha. Tanto Tekken, como Soul Calibur y Killer Instinct van realmente bien en lo que a respuesta se refiere. Y en calidad de imagen sí que se nota que baja un pelín. Es decir, Tekken 7 es un juego que va a 720p y no es realmente espectacular. Entonces se lo perdonamos un poquito. Pero por ejemplo, Killer Instinct, que hay un montón de partículas, sí que se nota algo más borroso en xCloud. Pero se lo perdonamos porque realmente se juega bien. Y el tercer bloque sería el de shooter y juego de aventura. Evidentemente los juegos de aventura son mucho más relajados, no son tan rápidos y frenéticos como el de conducción. Y la calidad de imagen me atrevería a decir que es la mejor de todos los tipos de género que hay en xCloud. Eliminando evidentemente los juegos tipo Ori, que es un 2D, que se ve realmente bien. O un Yakuza, que al final es aventura, sí, pero el ritmo es muy pausado. Y los shooters. He jugado mucho tanto a Gears 5 como a Gears Ultimate, Halo 5 y Halo The Master Series Collection. En mi opinión van realmente bien, aunque se nota un pelín en Halo 5 que hay mucho en el ambiente y en los fondos aparecen esos artefactos, que son pues como un exceso de pixelación que realmente no le va muy bien a la imagen. Pero lo que es jugarlo, se juega muy cómodo. Halo Reach, por ejemplo, va fantástico. La calidad de imagen es muy muy buena y realmente no hay ningún problema en esto. Aparte de la calidad de imagen, lo más interesante de una plataforma así es la latencia. Y es que es el tiempo que transcurre entre que damos la orden, los servidores ejecutan esa orden, analizan y ejecutan esa orden y la devuelven a nuestro sistema para que el muñeco avance o dispare o salte o lo que quiera hacer. Cuanto menor sea la latencia, mejor para la respuesta de juego, ya que menos milisegundos de latencia significa que el muñeco reacciona más rápido a la orden que sale del mando. Ahora estáis viendo la medición tanto en xCloud como en Stadia y el sistema local. Tanto en Destiny 2 como en Halo 5. Destiny 2 es un juego que aunque sea para un jugador, tiene una especie de campaña, entre comillas, está todo el rato tirando de online. Y Halo 5 en campaña pues no tiene esa carga de datos online, por lo tanto sí que va a ofrecer una experiencia más pareja entre lo que tenemos en la consola con lo que tenemos en la plataforma de streaming. Destiny 2 nos ha sorprendido porque en una One X conectada por cable Ethernet tiene una latencia de disparo de sólo 8 milisegundos y es una velocidad que no nos la esperábamos porque sí que parece algo más tosco. En Stadia y en xCloud la verdad es que es bastante parejo. Si nos vamos a Halo 5, el tiempo de reacción en el disparo es muy, muy similar tanto en la One X con cable de Ethernet como en el sistema game streaming con wifi y en game streaming con 4G. Es decir, tenemos una experiencia prácticamente clavada en Halo 5 que sí, la calidad de imagen no es la misma en consola que en el sistema streaming pero la respuesta sí es muy similar y de hecho es de los juegos, ya digo, es de los que más cómodo me he sentido analizando este sistema. Entonces, es algo que depende mucho del estado del servicio. Recordemos que esto está en beta y cuando analicé Stadia, por ejemplo, decía que Destiny en Chromecast era injugable mientras que en PC sí que se disfrutaba un montón y en móvil igual. Con el paso de los meses Google ha ido puliendo eso y realmente ahora Destiny 2 en Stadia se juega de manera muy, muy cómoda. Y ya que hablamos del 4G es interesante ver cuánto consume. Ya digo que la experiencia es prácticamente igual al wifi en shooter y aventura. En conducción sigue siendo igual de mala y en lucha es verdad que baja un pelín. Hay algo más de latencia en los juegos de lucha cuando los disfrutamos por 4G. Es algo totalmente normal y además es que depende de un montón de cosas como la distancia de mi móvil a la antena, la calidad de las antenas de mi móvil, la saturación de la red en ese momento... Entonces no es algo demasiado objetivo. Pero en las olas en las que yo lo he probado, los juegos de lucha y conducción por 4G no son realmente recomendables. Sí, los shooters y las aventuras. ¿Cuánto consume? Una hora de juego por streaming en el sistema de Microsoft la verdad es que lleva entre unos 2 o 2,5 gigas de consumo. ¿Necesitamos una tarifa generosa con datos? Evidentemente, pero si comparamos con Stadia, por ejemplo, Stadia come entre 4,5 o 5 gigas a la hora en móvil. Aquí hay que tener en cuenta que está a 720p y Stadia sí que llega a esos 1080p. Pero ya digo, si queremos jugar por 4G, es un recurso, está ahí, pero si tenéis tarifa ilimitada de datos, mejor que mejor. Así que la conclusión, ya habéis estado viendo, bueno, además de contaros yo mis impresiones, ya habéis estado viendo los diferentes vídeos de cómo va, tanto en directo, yo jugando con el mando, o las capas superpuestas del gameplay, cómo va el sistema de juego por streaming de Microsoft, la conclusión es que os apuntéis a esta beta para probarlo por vosotros mismos, ya que, como digo, funciona en cualquier Android, no hay que pagar absolutamente nada y no hay que tener una consola Xbox para disfrutar del servicio. Las primeras impresiones son muy buenas. Es cierto que hay cositas que pulir, por ejemplo, el sonido pertardea un poco más de la cuenta. Esa imagen a 720p a mí no me molesta porque lo veo como un recurso, no como una plataforma principal, pero sí es cierto que de cara al lanzamiento Microsoft debería aumentar la resolución y ya hay algunas voces que dicen que está trabajando en eso. Pero lo que es la experiencia de juego en prácticamente todos los géneros, excepto la conducción sobre todo, y la experiencia en 4G, que yo no las tenía todas conmigo cuando me enteré que se podía jugar 4G a este servicio, es una opción que tenéis que activar en la aplicación, es muy positiva. ¿Tiene que mejorar? Evidentemente. ¿Es como un sistema de juego local? Todavía no. Pero eso es algo que está en manos de desarrolladores y la propia Microsoft porque es lo que decía con Stadia. Al principio no iba del todo fino y ahora sí que es cierto que a casi cualquier juego del catálogo de Stadia se juega de manera muy cómoda. Así que, de primeras, esta beta de xCloud nos ha dejado muy buen sabor de boca y solo hay que ver cómo evoluciona el servicio.